Se ha hablado mucho estos días sobre la canción que simbolizará el mensaje de la Expo. Bob Dylan grabó una versión de su A Heart's Rain in Gone Fall, que dicen que interpretará a Maral. Pero muchos son los artistas que han querido hacer lo mismo. Una canción para la Expo. Veamos si nuestra compañera ha conseguido hablar con este famoso cantante. Verónica, hola, ¿no será David Bisbal? No, no es Bisbal, ni Bono el de U2, ni Rafael, sino quien ha querido colaborar para presentar la canción para la Expo es... ¡Kin África! ¡Bomba! ¡Bomba para bailar Estosuna! ¡Bomba para bailar Estosuna! Bueno, bueno, Kin, ya es suficiente, ¿eh? Que no queríamos escuchar tu mayor y único éxito, sino que queríamos que nos hablaras de la canción que vas a presentar para la Expo. ¡Expo para bailar Estosuna! ¡Expo para bailar Estosuna! ¡Vaya, Kin, eh! Veo que te has roto la cabecita eligiendo las palabras, ¿eh? Para la canción, ¿eh, Kin? ¡Flubi para bailar Estosuna! ¡Flubi para bailar Estosuna! Bueno, madre mía, que desparrame de imaginación, que hasta la mascota tiene versión del tema, ¿eh? Lo va a tener complicado Roque Gistado para escoger entre Amaral, Bob Dylan o Kin África, ¿eh? ¡Roke! ¡Para bailar Estosuna! ¡Roke! ¡Para gozar Estosuna! ¡Ala, Kin, ala! ¡Tú a tu bola, eh! ¡Tú a tu bola! Bueno, mira, en agradecimiento a tu maravillosa colaboración, nos hubiera gustado regalarte las llavas de la ciudad, pero no va a poder ser porque la tienen los hermanos Justo. ¡Justo! Así que te vamos a hacer entrega de este maletín, ¿vale? Que no es lo mismo, pero bueno, ¿eh? No lo abras de momento. Espero que lo disfrutes de verdad. ¡Disfrutar! 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 Que nosotros también lo vamos a disfrutar ahora mismo. Bueno, compañeros, que a gusto me he quedado, la verdad. ¡Ay!